y que a lo mejor esto no sé que se entienda más esto va a ser un poco porque lograr interesa y preocupa pero lleva un tiempo este documento de todo el campo sí no es una persona que tiene estos números de la lista son de 6 y curiosamente es el en el futuro hablaba de las mecanismes de la organización y no 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 y es posible de eso me lo que no es capo e igualmente si esto me interesa no es solo yo no por lo grande la pandemia y estamos inversos lo que acaba y la verdad parece que esto es la casa es guay pero aquí no está y siquiera que el 100.000 porque digo esto porque los urbanistas los arquitectos muchas muchas cosas en la guía es hoy pero la no son los vídeos los efectos del mismo se desplazaba se desplazaba en las esquinas de la administración pero claro las estructuras empezaron a pero esto es curioso porque es un plano que sale está vinculado a la gente el escenario sostenible de la que viene de los mismos y que definen lo cual es como una nota es urbano lo amarillo sigue siendo claro y lo más rural es lo que es pero la OCDE considera un gran territorio de los demás con la OCDE puede hacer este informe que es una cosa de los otros pero esto ya es curioso una formación más de cinco capítulos con los medios que se nos involucra con los resultados es la media de la edad, ¿no? es la media de la edad es eso es libre o puedo en el mate eso es un tema por lo tanto lo primero que habría que decir que es el espacio que habitamos es un espacio la mayor parte de ellos el segundo lugar que es algo que a mí siempre me ha parecido interesante la física poco conocida que luego tuvo muchos que los periodistas estén de nuevo que es un poco que se quiera la canción y luego ganados por el ganador y Lucas no es un gran de los especiales y el doctor perteneció al centro de las de las es decir pero se apunta a la gente de los que hace esta película que es la película después de la luna después se abre y había conocido al hombre y le he dado más pero yo sé si fíjense ustedes que después de decir que vivimos en un hábitat en rural vivimos en un hábitat esto está profundamente en crisis y esto en los años 70 ya se ha publicado el libro del libro de Rackard Carson Darren ya ha escrito la tragedia de los comunes Barry como George y ha inventado la economía cultural y ha inventado también la idea de las tres ecologías gente muy reconocida y Cristo ya ha escrito su lenguaje de patrones que es el primer libro podríamos decir en urbanismo después de trabajar estrictamente de arquitectura que tiene una visión sistémica de ecosistema ¿por qué? porque lo lo decía un filósofo que me interesa acá y un que falleció hace un tiempo pánica que abració un artículo con un estés que se llama ecosofía y hacía la guerra no tiene un problema y dice que un problema es la humanidad que no puede presidir el ser humano en un momento determinado que en un momento determinado tiene muchos miles de años lesiones historiales y decía que el desafío más grande y lo dice un tiloso tiene que ser humano sacerdotes e incluso el desolvido si lo hace será bajo un salida el actor australiano Sainte Corleone interrumpa porque hay un actriz y las doctas son tu hermana que es nuestro medio y estamos concentrados de esto pero que llevamos convencidos de que hay un problema muy tranquilo y y vende su hermana su hermana su hermana su hermana su hermana su hermana es la pobre mujer Islander Johannes Alcura Johannes Sork interpreta a hola segundo el santo de Noruega o en rojo el ronan sus supositores la tarjeta a hara el cinto lo cual nació el año 2015 con lo que no había nacido cuando la avanzada a amplicio y sería un bebé en la sangre de la serie es interpretado por las tres alemana Laura pero estamos hablando de las sesiones que será de Incaterra de Navarra y Noruega y el cual se dijo Sven primero tus hijos con su cuerpo ¿eso qué significa? pues que lo que estamos haciendo el año 1020 en tiempos de Sven Godwin se casó y tuvo al menos un hijo de Manuel Harald la primera pregunta es un territorio representado es un territorio comprendido en la medida que nosotros muchas veces sobre todo en la academia construimos representaciones del territorio imágenes más o menos comprensivas del territorio pero realmente llegamos a comprender el territorio esta imagen de la verodina que es una imagen ancestral pero ya hay dentro de describir un territorio claro la ciudad y el entorno la ciudad y el territorio desde pongo estas dos imágenes porque son clásicas la ciudad aislada por estado aislado la relación de la ría con Funtin la relación de las ciudades con el resto de las ciudades hemos visto el territorio y los urbanistas desde este punto desde estos puntos de vista unos puntos de vista que en tierra en mi opinión mala comprensión de lo que hay en medio y ahora en el fondo es lo que hay en medio en el año 95 que yo estaba en la Arizona State University escuché dos conferencias que me han llamado mucho la atención una fue G.B. Jackson puesto artes un año antes de mi vida era un hombre mayor que daba una visión pues de la visión del paisaje él llevaba mucho tiempo defendiendo una visión determinada del paisaje americano una perspectiva podríamos decir entre comillas culturalista muy vinculada a las escuelas de arquitectura del paisaje y a lo que él había construido en una revista que él había aquí hablado y en aquella conferencia él hablaba hasta hacía muy tiempo porque ya digo suena mayor él se había recibido y ha jubilado todo el medio con su harley davison un paisajista que recorriera y pues sí él hablaba del valor de los paisajes vulgares que cada vez le interesaban menos los paisajes hermosos le interesaba mucho cualquier paisaje cualquier paisaje y luego apareció un joven yo entonces también era relativamente joven James Horner tiene justo un año menos que yo en el 61 que presentó este trabajo antes de publicarlo que era su tesis doctoral y que era tomando medidas a lo largo del paisaje americano que básicamente es un trabajo extraordinario de cómo representar el paisaje de una manera diferente por ejemplo en la imagen de la izquierda está el paisaje a partir de los de los de los planos el servicio de sueldo de Estados Unidos metido el geológico metida la imagen es decir una combinatoria de imágenes o representaciones del paisaje para comprender un paisaje que está demasiado bien claro pero esto es lo que yo me pregunto sí pero ¿qué hacemos los urbanistas? los urbanistas realmente hacemos urbanismo las urbanistas y la verdad es un no 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 existe urbanismo remedial urbanismo rural urbanismo de la construcción urbanismo de la gestión que sería el urbanismo rural pero no existe una cultura la ley del suelo es la misma para todos y ha habido intentos en Galicia intentos en Cantabria intentos en Cartolonia es decir un urbanismo rural pero no es un urbanismo rural es un urbanismo utiliza los medios del urbanismo convencional con una lógica protectiva lógica de entender el medio rural que decía que nadie es un baúl o arca de valores ¿no? pero si viene un poco de reacción hacia lo que podríamos llamar el medio rural dinámico todo el medio rural es destrópido es destrópido claro esto es una cuestión compleja es una cuestión compleja porque en no sé si tengo que juntar a algún sitio porque le doy ahora porque cuando la ciudad se ha acercado a lo que no es la última cosecha que lo decía es una urbanización la última la visión que tiene la arquitectura del medio rural o lógicamente de la arquitectura es una disciplina transformadora es la transfunción del medio rural en otra cosa que además tiene que ver con la ciudad entonces sucede la garden es una reacción contra la ciudad constituycionada y en los reyes al burro y realmente lo que ven y esto sabemos para las planet es maravilloso la cultura en el mundo es necesariamente negativo curiosamente es un gran profesor de arquitectura de universidad y dice pues necesariamente no hay muchos espacios habitados que son valiosos pero hay muchos que se vistan y en ese sector de la lista son idealistas no hay intentos de hacer de otra manera intentos como este que quizás es uno de los más que está construido aunque al final el el real real lo real es que nada nada a pero claro es un pequeño fact word de realidad ideal con un no no que no se destruye no 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 suya parece que son los colonos que no se no no se no intentando mantener los colonos ¿no? bien esto parece simpático pero claro si es verdad que como el momento de nada nada yo no lo he escuchado nunca si es que se hace esta primera edición de rural hay un intento que hay una producción de en el medio rural de una manera diferente pero no el proyecto porque lo primero que podríamos decir es que es que podemos que lo podemos mucha 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 si hacemos algo claro podemos correr la izquierda o la derecha y hay la misma tensión la construida ¿no? claro lo podemos hacer mal o lo podemos hacer bien y la verdad es que hacerlo bien es mucho por hacerlo mal aquí yo 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 he visto que mirar no significa hacer a ver mirar comprender no significa hacer la arquitectura no es una disciplina del es una que sabe hacer lo que tiene que pero la realidad es que casi todo se hace como está a la izquierda se hace mal y este es un problema ¿cómo podemos hacer las cosas bien? es realmente hay gente que defiende que no se haga nada pero hay muy poca gente que saben que es que que es es claro yo no yo no lo 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 los densos los derribaría todos porque están construidos con ignorancia con con confort y con con un poco de otra de otro un lo es como de un que es milanés que en este caso que un grupo agronica trabaja para con los tres lejos para la vía los trabajos donde hay verdaderamente una intensidad del urbanizado que sí pero no sé si recuerden el primero de los primeros que habla de la agrociudad es una cuestión de la agrociudad es una cuestión de la metrópolis biótica con el territorio son ideas en las cuales hay una prensión positiva de la interacción entre el arte humano es la ciudad y el territorio es una cosa que no he dicho antes me gustaría en este proyecto de cómo hacer las casas bien y esto que harán es el problema de duraduría en el sol no había una estructura y le damos a mostras infraestructura esto es un libro que hace bastantes años la primera edición lo tengo que apretar más me lo paso me lo paso vale ahora sí existe de hecho una nueva referencia que ya se está de verdad consolidando en la periferia de una ciudad del norte en dar a repetir esas casitas en los bloques que se transforman que mantengan el perfil de las casitas es decir, trabajar con un poco más de densidad consumiendo menos suelo y haciendo una arquitectura y una arquitectura que está inserta pero que es diferente desde hace mucho tiempo es un proyecto antiguo de hacer agrociudad distribuir en el territorio una agrociudad que convive con una arquitectura que es una materia de llena incluso nosotros en un momento determinado mi equipo trabajamos en un proyecto que era muy bonito trabajando para los científicos del Roque de los Muchachos curiosamente en la isla de La Palma haciendo un centro de servicio es posible en un entorno que estaba de caserío disperso para el Instituto de Astrofísica de Canarias crear una infraestructura en un territorio que pudieran vivir estados familiares descansar los científicos que están recluidos arriba y crear una serie de equipamientos que funcionan en valor un hotel de noche o sea, de día que los científicos duermen por el día un centro que era un centro para exponer los traumas que hacían etcétera claro, esto no se hizo porque es complicado estamos en un tiempo en el que sabemos que se puede hacer una infraestructura de alguna manera diferente sabemos cómo pero la infraestructura que está haciendo diferente es mi humanidad es mi humanidad por lo tanto si el desafío más grande que tenemos como especie como seres humanos es evitar la tierra de alguna manera diferente cada camino diferente sabemos cosas sobre estos caminos pero también los niños son militares no los espantizan y esto es un maravillano teniendo en cuenta que hay experiencias extraordinarias como también de perspectiva real como en Alabama construye con sus estudiantes casas para hacer de todo y las construyen en materiales sencillos y esto se convierte en algo singular pero sirve pero pero hasta prácticas de este tipo pero la mayor parte de las cosas que se han construido en la real o el de la trina son con bandas de protección con un trabajo distinto de los ingenieros a veces construyendo con cierto control de la fundación etcétera pero no pasa casi todo es por el canal hemos vuelto a hacer lo mismo porque claro si vamos al medio rural incluso en el medio rural en Europa está saliendo una arquitectura extraordinaria una arquitectura extraordinaria pero claro podríamos decir que existen muchos medios rurales no solo en medio rural y este es un medio rural en mi particular no es verdad que la capacidad de este proyecto en un concurso de amigo Chama Martínez que la capacidad que tienen unas ruinas los espacios rurales para transformarse y ser revitalizados es extraordinario luego lo veremos es extraordinario incluso hay arquitectos que están pensando en crear lógicas de hábitat diferente autosuscribible en el medio rural o en el ámbito periurbano y también no solo eso sino tenemos un espacio extraordinario para hacer cosas nuevas para hacer cosas diferentes para hacer un espacio donde las personas mayores puedan convivir con otro tipo o sea no estén recluidas en los espacios sino en comunidades más amplias es posible pero hay que trabajar hay que trabajar claro claro sería muy bien marcar cómo funcionar la duma después de saber cómo funciona una luna un cordón lunar lo que sabemos es que las cosas las hemos acabado pero claro prácticamente desde el land desde Atlantic City hasta los callos de Florida hay miles de kilómetros de cordón lunar y todos están en el espacio ¿qué no es eso? ¿dónde construyen? pues construyen es como la manga del mar menor ¿no? donde hay que construir donde está construida la manga del mar menor en la parte interior en el mar interior no en la estructura que es la estructura protectiva pero claro esto está escrito en el 69 podemos hacer nosotros hemos intentado trabajar por poder intentar demostrar lo que son procesos naturales positivos cómo eso se vincula a los socios urbanos cómo se puede entender el territorio de una manera diferente pero es claro que estábamos con estas ideas que hemos trabajado y que están en la memoria de una manera diferente de Vayaoli nadie está haciendo nada para que esto sea pero claro esto es un grupo y para que el grupo se responda en realidad para comprender para que Vayaoli es un lugar sano puede ser extraordinario pues claro hay que trabajar hay que se están plantando árboles los disfrutó a la vez los de grafis los de grafis saben muy bien como es no sé si hay aquí alguien del grafis pero saben muy bien cosas de tecnología pero saben lo que es una actividad y claro nos hemos acortado con el medio rural de una manera que no se y hemos visto que el medio rural nos crece una extraordinaria un lugar como para de Canava que no es un lugar extraordinario desde el punto de vista del paisaje y no solo por acá por el paisaje es un paisaje es un paisaje ahora estamos intentando trabajar empezando a trabajar en Peñariel tenemos dos ideas que son claves una la dimensión comercial no podemos hacer nada en Peñariel que no piense en la comarca de Peñariel ¿por qué? porque Peñariel solo es un escada aunque tenga 5.000 habitantes en Peñariel es un nuevo territorio complejo en este caso en la ribera del Duero etcétera etcétera la agenda urbana ya ha sido conocida en el programa español el gobierno español ya se dice agenda urbana y rural pero la agenda urbana cuando se diseña y se aprueba en el 19 no hace ruidos se llama agenda urbana no se hace se llama agenda urbana y rural y claro la agenda urbana tiene dinero pero ¿cómo utilizamos el concepto? es que el nido puede ser esta idea de la infraestructura verde porque nosotros entendemos podemos crear podemos comprender pero para cambiar las cosas hay que tener capacidad de negociación y la capacidad de negociación la tienen las fuerzas que intervienen en un territorio son los grupos locales los que pueden cambiar el territorio no no es que fuera vamos a cambiar el territorio nosotros debemos tener intuiciones pero si no las cosas son intuiciones colaborativas participadas integradas esto es un poco el proyecto la naturaleza del territorio ¿cómo está pensando el territorio? se está pensando en el laboratorio podemos hacer cosas pero nosotros estamos pensando el territorio así mismo y desde el estudio estatístico descubrimos oportunidades por ejemplo los paisajes intermedios los pueblos también tienen el territorio y es una que con muy pocas acciones se pueden mejorar los alumnos nuestros lo comprenden si pones un trabajo ¿qué se podría hacer en ese paisaje? y hay muchas muchas ideas muy grandes un montón de arroyos un montón de arroyos no solo el canal el canal es la de canales vemos en el territorio el paisaje está muy raro por el canal es el arbolado y cuál es el canal el río no existe en el este está el carrion el municipio pero sí que tiene un gran bosque de vivera todos estos todos estos los otros 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 descartados abandonados enterrados con el dinero que ha costado esa pasada verde del corte inglés de Valladolid planta aquí 100 pesos y también las cosas yo las veo las veo lo tengo que decir porque lo veo si pueden hacer cosas pues en dinero pero hay que cambiar y hay que saber lo que es la calidad cuando hacemos las cosas tenemos las cosas y esto es algo claro porque claro paredes de nava en los años 40 después de la guerra en el vuelo american pazaros que está yendo de eras alrededor que no son eras realmente son zonas de trilla pazaros como es ahora paredes de nava claro pero en esta paredes de nava en este paredes de nava lo veremos luego vivían casi casi dos personas que en este paredes de nava viven apenas por toda la paredes de nava viven apenas esto es un poco viejo de 1900 ahora vivimos en 1930 ahí tenemos un patrimonio construido extraordinario hay una extraordinaria podemos hacer cosas podemos hacer análisis normales fíjese aquí lo azul claro son solares los azules son solares casi solares y espacios abandonados y tenemos un territorio entre unas posibilidades extraordinarias que tienen valores paredes de nava y tienen el centro el centro de San Francisco que ahora se está rehabilitando se está haciendo un equipamiento importante que es el ayuntamiento el 4 de iglesias luego tiene acción todos los equipamientos que ponen hacia la periferia bueno los alumnos dicen los propios alumnos dicen podemos hacer cosas que empezamos a trabajar estos no solares ruinas situaciones abandonadas las podemos analizar la oportunidad la oportunidad que existe en este una oportunidad extraordinaria claro tengo 5 minutos 5 minutos tengo esto por ejemplo es un espacio de paredes de nava que es detrás que estaría de la gente con ese espacio actual y con casas en especial y este espacio que corresponde más o menos es lo que sería la jodería es interesante porque tiene un tejido hay algunas casas grandes pero un tejido muy pequeño de parcelas muy pequeñas y si se consumen una de estas manzanas donde hay una gran casa una gran casa una gran casa una gran casa una tía que llena la tía pero hay que ver es este pequeño simplemente aceptando y hacemos un giro y nosotros mantenemos la espalda introduciendo para agricultura nuevos tipos para mayores vivienda productiva la potencialidad de transporte que tiene este territorio es extraordinaria pero claro ¿qué está pasando? ya digo cada uno lo que está pasando es esto muchas veces los arquitectos nos dedicamos a hacer estas maneras si ustedes pasan por este territorio claro esto no creo que se menciona porque a mí me desayunan mucho pero creo eso es lo que nos pensamos ¿cuál es su situación? la situación yo he visto que alnistro Fuller uno de los padres de la relación de un ambiente la relación de un ambiente artificial un ambiente artificial dirigido por la tecnología capaz de crear esto es una solución claro esto puede acabar en una pesadilla puede ser un cuento de terror algo cerrado claro ¿qué son nuestras islas de confort? nuestros pequeños espacios que generamos en las ciudades esto es una cuestión yo digo siempre que hay dos actitudes frente a la naturaleza la actitud de la izquierda y la actitud de la derecha y yo no tengo nada que ver con la arquitectura la actitud de la izquierda pero me gustaría ser como el de la derecha lo que pasa es que yo no sé ser como la derecha yo no sé vivir yo no sé hacer un divar yo no sé llevar la vida austera que lleva este hombre yo no sé comprender las tormentas como comprende este hombre para dejar de ser el urbanita ilustrado que se asuma a la naturaleza y la contempla en su belleza para habitar la naturaleza y montarse en un caballo hay que aprender hay que aprender cosas que hemos olvidado y esto es algo que yo lo pienso de una manera sencilla jóvenes arquitectos en los años 70 ya lo decían hay que hay que hacer las cosas de otra manera arquitectos fallecidos ya a finales del siglo pasado como Bill Bill Mitchell lo decía no se trata de hacer nada nuevo se trata de transformar lo que tenemos él hablaba de arquitectura recombinante y hablaba de las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a cambiar estas cuestiones porque ese pequeño barrio de esas pequeñas casas construidas en paredes de nava son un trozo de futuro un trozo de pasado un trozo de futuro como metemos un trozo de futuro esto no es fácil y como no es fácil yo diría que el futuro no va a depender eso y puede depender de eso teniendo en cuenta esto que en mi opinión mirar no significa crear comprender necesitamos arte y ciencia nacionalidad y arquitectura estoy totalmente y en este sentido yo lo que diría es demasiado yo sé que somos medio rural estamos trabajando en ciudades las ciudades medias de castellano que están perdiendo habitantes ávila la capital porque está absolutamente implicada con el territorio que tiene alrededor con su provincia pero en tanto la vida pierde energía económica en la vida se hacen grandes inversiones y no pasa nada se hacen grandes contenedores para incubadoras de empresas y no hay empresas que estén incubando en el gran contenedor no es más fácil hacer un gran contenedor que crear una cultura de empresas yo no sé pero si el desafío es el hábitat del futuro la arquitectura tiene algo y la arquitectura los arquitectos tenemos que pasar el territorio y la arquitectura y esta sería un proyecto gracias